Era 31 de mayo de 1970. Un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter acabó con la vida de 80 mil peruanos. De inmediato Fidel convocó al pueblo cubano a donar su sangre para salvar miles de vidas en aquella nación. El comandante en jefe fue el primero en llegar al banco de sangre de 23 y 2 en el Vedado y extender su brazo para enviar la ayuda urgente que requería el Perú. Es un programa también que nace del pensamiento de nuestro comandante en jefe y los CDR desde los barrios tienen la misión de convocar a nuestros donantes, de impulsar la tarea desde cada cederista, porque además es un programa que lógicamente tiene una gran importancia porque salva vidas. Esta sangre se procesa en el banco y se libera a través de despachos a los diferentes hospitales, ya sean maternos, infantiles o de adultos clínicos quirúrgicos, así como a los diferentes institutos de subordinación nacional. Es un trabajo mancomunado de salud con los CDR y con todos los factores de la comunidad y esto funciona perfectamente. El médico y la enfermera de la familia organizan el proceso, acompañan al paciente incluso hasta el centro de extracción y así logramos que sea una tarea bien diferenciada y bien organizada. En 2019 se transfundieron en Cuba 293 mil pacientes gracias a este altruista movimiento. En lo que va de año, sus 300 mil integrantes se han realizado más de 170 mil donaciones de sangre, incluyendo, entre otros fines, las destinadas a la planta de hemoderivados para la producción de una inmunoglobulina endovenosa anti-Sarcov-2. Hoy estamos reconociendo y felicitando a todos los donantes de sangre del país, los donantes de plasma, los donantes especiales de plaqueta. Estamos felicitando e incorporando a nuestro grupo de donantes, a esos pacientes convalescientes de COVID que lo hemos convertido en donantes de plasma hiperinmune directamente para la asistencia médica, para los enfermos graves y de cuidado que tenemos en los hospitales hoy infectados con la COVID. Durante el último año, Las Tunas recibió la condición de vanguardia nacional en donaciones de sangre, mientras que Guantánamo, Holguín, Cienfuegos y Pinar del Río resultaron destacadas y La Habana obtuvo un reconocimiento especial. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.